Amor Paisano Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Ay que riquito, no sentiste ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas luchas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmaste mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas luchas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmaste mi dolor Ay que riquito, latiste bandido, ahora no puedo vivir sin ti Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié de pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te lo di Ay que riquito, no sentiste ese cariñito en mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas luchas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmaste mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas luchas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmaste mi dolor Añañao dice la lora, cuando llega su lorito Añañao dice mi chorro, ay, 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 ay Cuando llego borrachito Y era el agosto, no llenes, esta es tu música Añáñau dice la lora, cuando llega su lorito Añáñau dice mi chola, ay Cuando llego borrachito, y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me de tomar, y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Y gózalo, gózalo, segundo araújo Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar, así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me de tomar Para mis hermanos de Bolivia, allá vamos Recreo campestre, la cascada Eso, eso, eso se goza así Sabroncito mi paisano Novedades Chupao En Huanca Barra Con cariño